A esta hora de la noche el ministro de salud se refiere al tema del avance de la vacunación. Escuchemos. Me cae bajo la responsabilidad de todos los bolivianos y bolivianas. El uso de barrijo, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social son las claves para contener la pandemia. Y claves que son efectivas para la cepa que conocemos y para nuevas cepas que puedan venir. Pero en este día tan especial para nosotros no podemos negar la realidad de que existen países privilegiados y existen países marginados. El mundo atraviesa por una escasez de vacunas. Nosotros no entendemos cómo es posible que 10 países hayan acumulado más del 80% de las vacunas. El director para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Klug, ha indicado que un 95% de las vacunas administradas en el mundo fueron aplicadas en 10 países. Países que no ha revelado. En este momento nos encontramos en una crisis de egoísmo a nivel global. En una situación en la que, en una problemática que no puede ser atribuida solamente al gobierno boliviano. Si no en una crisis, estamos en una crisis de demanda de vacunas en el mundo. Nosotros debemos aprovechar la oportunidad para decirle a aquellos agoreros que solamente están ocupándose de criticar y utilizar la problemática de las vacunas de manera política partidaria. Y hablamos específicamente de personajes como el doctor Romero, quien ha tenido el privilegio de recibir la primera y la segunda vacuna de la dosis que este gobierno ha facilitado para él.